Mira la pantalla cara, ya verás, presta atención. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, hay, hay, ¿qué? Te juro que ha sido una casualidad, ¿verdad? Pero bueno. Es que he perdido un botón. Pero bueno, tío. Un botón, sí, de la camisa. Y como ayer estuve por aquí, pues... Ya sabes que... Vete. No. Pero si yo sé que se enfoca... Que te vayas, tío. Voy a ir. Vete rápido, vete rápido. Es que entre el botón y el tobillo... Que te vayas rápido, vete ya, tío. Esto es esforzado. Vete ya. Vete. Vete ya. Vete. Mira la pantalla cara, por Dios. Y empecemos ya. Mira la pantalla cara. A ver, esto tiene su explicación. O sea, yo llegué, vi la silla vacía, pensé que el programa había terminado. Y para descansar el tobillo... Vete. Está caliente. Vete. Vete. Este chaval va a acabar peor que Efren, que lo sepáis. Y mira, mira que después de ver para lo que ha quedado Efren, es difícil caer más bajo. No se puede caer más bajo.